tiene subtítulos de apoyo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches nuevamente. A quienes continúan con nosotros y han estado durante esta noche de domingo conociendo y participando de los diferentes espacios democráticos que viene realizando Telemedellín, inicialmente con debate a la Alcaldía de Medellín, con candidatos a la Alcaldía de Medellín, posteriormente debate con los candidatos a la Alcaldía de Envigado y ahora debate con los candidatos a la Alcaldía de Sabaneta. Pues muchas gracias a quienes llegan en este momento a la sintonía, pues les damos la bienvenida. En Telemedellín los municipios eligen con este debate el de los candidatos a la Alcaldía del municipio de Sabaneta, terminamos este ejercicio de democracia y de promoción de la participación ciudadana que viene haciendo Telemedellín durante las últimas semanas. Los 10 municipios metropolitanos e incluso incluimos también al municipio de Río Negro pasaron por estas pantallas durante las noches dominicales para que los electores conozcan las principales propuestas de quienes aspiran a ser los próximos alcaldes metropolitanos durante los próximos cuatro años. Entramos entonces en materia, en el municipio de Sabaneta, al sur del Valle de Aburrá, hay inscritos oficialmente dos candidatos, Santiago Montoya Montoya del movimiento Somos Sabaneta o de la coalición Somos Sabaneta y Carlos Mario Cuartas Palacio del partido Centro Democrático. El candidato Carlos Mario Cuartas Palacio no asistió al debate, se excusó a través de una carta que procedemos a leer y que ustedes en este momento están viendo en sus pantallas. Señores Telemedellín, son los medios de comunicación uno de los pilares fundamentales de la democracia y de la libertad de expresión y como candidato a la Alcaldía de Sabaneta no tengo sino palabras de aprecio y respeto por la invaluable labor que desempeñan como instrumentos fundamentales en la promoción de valores y principios democráticos. Quiero agradecer con especial afecto a Telemedellín por su acompañamiento y deferencia conmigo a lo largo de toda esta campaña electoral y manifestar con genuino pesar que no podré asistir a la invitación que me hicieran a comienzos de esta semana en el sentido de pregrabar un debate sobre los temas fundamentales para Sabaneta. Por razones ajenas a mi voluntad y ante los hechos sobrevinientes de última hora que resultan imposible aplazar o delegar ofrezco excusas por la inasistencia a dicha cita pues infortunadamente tengo que desplazarme por fuera de la ciudad a cumplir compromisos distintos a los que tenía en mi agenda entre ellos el de Telemedellín. Quienes hemos hecho del ejercicio democrático un principio de legalidad y transparencia lamentamos que tengamos que acudir a otros escenarios a entregar nuestros argumentos y defenderlos con igual vehemencia que lo hemos hecho ante los medios de comunicación. Atentamente, Carlos Mario Cuartas Palacio candidato a la alcaldía de Sabaneta por el Centro Democrático. Encontramos entonces en materia con lo que será este debate o en este caso pues no debate sino más bien entrevista y conversatorio con el candidato Santiago Montoya Montoya de la coalición Somos Sabaneta. La dinámica es exactamente la misma que hemos utilizado con el resto de debates. Un minuto para presentación y tendrá dos minutos, si es del caso, el candidato Montoya para explicar y responder las preguntas relacionadas con seguridad, infraestructura, integración metropolitana, medio ambiente, educación, empleo, cultura y recreación. Doctor Santiago Montoya, buenas noches, bienvenido. Gracias por estar en Telemedellín y cuéntenos quién es usted. Cuéntele a los sabaneteños quién es usted. Bueno, Óscar, muy buenas noches para ti, para todos los televidentes, para el canal Telemedellín también un caluroso saludo, gracias por esta invitación. A los sabaneteños que hoy nos ven, les cuento que yo soy Santiago Montoya Montoya, un sabaneteño nacido y criado en el municipio de Sabaneta desde hace 36 años por Saúl y Nora. Sabaneteño casado hace 12 años con mi esposa María Paulina, papá de Salvador y de Cristóbal y pronto, hoy me dieron esta noticia, soy papá de un nuevo bebé, se va a llamar Victoria. Hermano, hijo, papá, esposo, soy un abogado, especialista en alta gerencia, un hombre que ha sido bendecido, tuve la oportunidad de ser concejal en el municipio de Sabaneta durante un periodo y 17 años ejerciendo una labor social en todo el territorio sabaneteño, especialmente con los adultos mayores, a quienes les mando un saludo muy especial y por quienes tengan un aprecio muy grande. Gracias, candidato, se acabó su minuto de presentación, pero va a tener mucho tiempo para que le cuente a los sabaneteños sus principales propuestas. Iniciemos, si le parece, con el tema de seguridad. El microtráfico, la extorsión, los hurtos e incluso el homicidio son delitos que afectan a los municipios y Sabaneta, por supuesto, no es la excepción. ¿Cómo va usted a combatir estos delitos si llega a ser alcalde y de qué forma garantizará la seguridad a los sabaneteños? Bueno, nosotros hemos planteado estrategias desde el conocimiento que tenemos de la administración municipal. Lo primero es que nosotros tenemos que trascender como municipio en una reingeniería administrativa y tener una secretaría de seguridad con personal idóneo, con herramientas también que le permitan a los sabaneteños y a los entes de seguridad tener verdaderamente control sobre la situación que pasa en nuestro municipio. Hemos propuesto, y las cámaras de seguridad han sido una gran herramienta, pero unas cámaras tecnológicas realmente identifiquen rostros y placas, pero la estrategia es así, ponerlas en diferentes lugares del municipio, en las entradas y las salidas que las tenemos identificadas son siete, en la zona céntrica, la zona comercial, en los lugares donde hoy tenemos identificado plazas de consumo y de venta de vicio, también en las entradas y las salidas de los colegios públicos y privados, allá tenemos un gran flagelo. Pero esta estrategia también va direccionada a cubrir espacios del municipio de Sabaneta donde la fuerza pública no ha llegado, específicamente en sectores que están sobre la ladera del municipio. Allá han llegado nuevos habitantes a los que hoy también tenemos que garantizarle su tranquilidad, su calidad de vida, y nosotros hemos pensado en articularnos con la fuerza pública, pero también con las personas que vamos a tener en esa Secretaría de Seguridad que conocen, que saben de estrategia, que se pueden adelantar a la Comisión de los Delitos y que pueden aparecer como actores de persuasión para que el delincuente sepa que desde que entró a Sabaneta lo vamos a tener identificado, monitoreado e individualizado y que se tenga, porque a Sabaneta le vamos a poner muy duro en ese tema de seguridad, porque los sabaneteños se lo merecen. Bueno, candidato, esa es su propuesta en materia de seguridad. Vamos a conocer su propuesta o sus propuestas en materia de infraestructura, que sin lugar a dudas es un tema que hoy los sabaneteños tienen como su principal prioridad y que les preocupa además bastante el tema de infraestructura. Aunque en Sabaneta se han adelantado diversas obras de infraestructura, el crecimiento urbanístico y poblacional de este municipio lleva a que en algunos casos se cope la movilidad e incluso se copen los espacios públicos. ¿Cómo va usted a mejorar si llega a ser alcalde la infraestructura de su municipio para que tenga un impacto positivo en las personas? Bueno, cuando hablamos de infraestructura vial, nosotros hemos planteado estrategias de lo macro a lo micro. Saber que hoy los sabaneteños necesitan que se les resuelva cómo entrar y cómo salir de Sabaneta. Nosotros identificamos que la Glorieta de Mallorca necesita que nos saliemos con los municipios vecinos, en este caso con Envigado, para hacer el intercambio vial de Mallorca. Ahí el área metropolitana juega un papel importantísimo porque es una apuesta enorme. Vamos a construir el intercambio vial de Mallorca. Pero también la carrera 43A, que es lo que llamamos la avenida El Poblado, ya es hora de adquirir esos predios y hacer los tres carriles a lado y lado para que los sabaneteños puedan entrar y salir de manera segura, ágil y rápida. Además, porque eso ha impactado enormemente la calidad de vida de los sabaneteños, que nacimos y nos creamos en Sabaneta, pero también a los que le apostaron con sus inversiones a llegar a un municipio con la calidad de vida de los sabaneteños. Nosotros pronto, porque esto no da más espera, haremos la ampliación de la avenida 43A en el municipio de Sabaneta, más las obras de infraestructura complementarias que hay que hacer para conectar las cinco veredas que le van a permitir a los sabaneteños circular de manera rápida y ágil sin tener que ir al centro del municipio. Esas son tres propuestas en el tema de infraestructura vial, pero también hay una apuesta de integración metropolitana y es que la vía distribuidora entre la variante de Caldas y Mallorca que es el tramo que falta por conectar, ya Envigado lo hizo, es una apuesta que vamos a plantear también en alianza con el área metropolitana y el gobierno nacional, porque esa es una vía nacional y hay responsabilidad de todos los actores en ese tramo. Doctor Santiago, usted acaba de mencionar el área metropolitana y ese es precisamente nuestro siguiente tema dentro de este conversatorio, porque no le podemos llamar debate, porque obviamente no tiene con quién debatir, no le vamos a llamar debate, le vamos a llamar más bien conversatorio y el tema del área metropolitana pues sin duda también lo tenemos incluido dentro de los aspectos que queremos resaltar dentro de este espacio. Sabaneta, al igual que el resto de los municipios que conforman el área metropolitana, ha desarrollado varias obras y proyectos tras la conformación de esta entidad, ¿qué destaca de esta integración metropolitana y qué mejoraría si usted llega a ser alcalde del municipio? El área metropolitana es un aliado estratégico y ha sido del municipio de Sabaneta un gran socio, nos ha permitido desarrollar obras de infraestructura muy poderosas, nosotros le apostamos a continuar en el área metropolitana y vemos en buena hora cómo el municipio de Envigado ingresa al área metropolitana y nos permite articularnos, porque para nadie es un secreto que siendo el municipio de Envigado nuestro vecino, necesitamos que ellos también le apuesten a las grandes obras de infraestructura, pero recordemos que el área metropolitana también incide en otros elementos, como es el tema de medio ambiente, como es el tema de movilidad, transporte público y ahí vemos que el área metropolitana se vuelve un aliado importantísimo. Apostarle a eso, nosotros le creemos también a que ellos nos acompañen en la consolidación de las estrategias, en este caso de la Cuenca 5, la necesidad de integrarnos en el tema del transporte público, también que nosotros hoy con un municipio vecino como el municipio de Itagüí estamos desconectados en temas de transporte público, hoy es necesario crear una ruta circular que nos permita conectarnos con el municipio de Itagüí, somos los únicos municipios que no estamos conectados en el sur del área metropolitana, yo creo que ahí poner los ojos en ese proyecto también. Bueno, muy bien, en Telemedellín los municipios eligen, estamos en esta noche de domingo contándoles o mostrándoles a ustedes a través de las pantallas de Telemedellín y de su señal en internet las diferentes propuestas que tienen en este caso el candidato Santiago Montoya, candidato a la alcaldía del municipio de Sabaneta, para quienes llegan a nuestra sintonía y se preguntan por el candidato Carlos Mario Cuartas, pues les contamos que no pudo asistir por otros compromisos de última hora y se excusó con una carta que le dimos lectura al principio de este espacio. Vamos a hacer una pequeña pausa, no se despeguen porque ya vienen otros temas importantes para el municipio de Sabaneta, como es el caso de medio ambiente, educación, empleo, cultura y recreación. Ya regresamos. En la última semana de la jornada electoral del 27 de octubre, la mesa directiva del Consejo de Medellín y la registradora delegada de Antioquia responden las inquietudes sobre los comicios y cómo nos podemos vincular como comunidad y como ciudadanos para hacer de esta jornada una verdadera fiesta democrática. Este lunes 21 de octubre en directo por Telemedellín 8 de la noche. El poder es tuyo. Convoca el Consejo de Medellín. Estás viendo Especiales Periodísticos. ¡Gracias! Con la proyección de un observatorio de política pública de control fiscal, la evaluación a las contralorías, el seguimiento a temas de impacto nacional y el impulso a una reforma integral que propicie un nuevo modelo de control fiscal, la Auditoría General de la República ha liderado la transformación del sistema de control fiscal del país. A través de procesos de modernización tecnológica, instituciones y metodológica del desarrollo integral del talento humano y la generación de sinergias interinstitucionales, la Auditoría hace del control fiscal un factor que promueve la transparencia de la gestión pública y un agente articulador para la cohesión social, el progreso y la paz de los colombianos. Auditoría General de la República gestionando el conocimiento del control fiscal. El salón nacional de artistas del revés de la trama 11 sedes, 166 artistas, más de 300 eventos gratuitos. 45sna.com 14 de septiembre a 4 de noviembre. Ministerio de Cultura y Alcaldía de Bogotá. La cultura es de todos. Los colombianos cumplimos con nuestro deber. Entérate si fuiste designado como jurado de votación en las elecciones territoriales del 27 de octubre. Ingresa a la aplicación InfoVotantes o en www.registraduría.gov.co Asiste a las capacitaciones que realiza la registraduría en todo el país y el día de las elecciones acude al puesto de votación asignado a las 7 y 30 de la mañana para prestar el servicio. Infórmate. Elige. Y vota. Los colombianos nos informamos antes de decidir. Por eso, consulte cuál es su puesto de votación y las mesas asignadas en las elecciones de autoridades territoriales. A través de la aplicación InfoVotantes o en www.registraduría.gov.co Digitando tu cédula sabrás dónde ejercer tu derecho al voto este 27 de octubre. Infórmate. Elige. Y vota. Una joven en una cafetería canta. Un hombre de su misma edad se sienta junto a ella. En una cocina él parte una piña y le da un trozo. En la cafetería él le toma una mano y le entrega un regalo. En la sala de una casa ella pone un disco en otro en la mesa. Él prepara café en la cocina. Bebe. En el Crack Centro de Rehabilitación Visual Integral trabajamos para que las personas con discapacidad visual lleven una vida independiente llena de oportunidades y grandes historias. Visítanos. Discuten. Ella lee una nota en Braille. ¿Quieres casarte conmigo? Se abrazan. Caminan con bastones blancos. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Estás viendo Especiales Periodísticos. En Telemedellín los municipios eligen. Este es el espacio para que ustedes conozcan las principales propuestas de los candidatos a las alcaldías metropolitanas quienes aspiran a ser los gobernantes de esta subregión del departamento durante los próximos cuatro años. Con el municipio de Sabaneta este bello municipio del sur del Valle de Aburrá terminamos esta tanda de municipios que hemos venido escuchando y conociendo durante las últimas semanas aquí en Telemedellín. Todos los municipios metropolitanos pasaron por estas pantallas incluso el municipio de Río Negro que cada vez tiene más conectividad y más relación con la capital de Antioquia y con el área metropolitana pues también tuvo la posibilidad hace justamente una semana de exponer aquí sus candidatos y las diferentes propuestas. En este caso estamos hablando con uno de los candidatos a la alcaldía de Sabaneta el doctor Santiago Montoya Montoya por la colectividad Somos Sabaneta. Doctor Montoya ya hemos hablado entonces de seguridad infraestructura e integración metropolitana. Llega el tema de medio ambiente un tema que preocupa que hace parte de las prioridades y de la agenda de cada uno de los ciudadanos y como no también de los sabaneteños. La presencia de empresas y el parque automotor han llevado a que la calidad del aire en Sabaneta también se vea impactada. Además algunos ecosistemas del municipio se ven en riesgo por la expansión urbanística que ha venido teniendo Sabaneta. ¿De qué manera piensa usted conservar los recursos naturales de su municipio? Bueno mira al principio les hablé de la reingeniería que haremos una vez lleguemos a la alcaldía. La Secretaría de Medio Ambiente es una de esas entidades en las que ponemos los ojos para poder asumir ese reto porque la calidad del aire de los sabaneteños a diferencia de los otros municipios es la más afectada. Lo decía en un foro de medio ambiente en Sabaneta como tema principal y ahí en el tema de calidad del aire. Nosotros tenemos gran parte de nuestro territorio protegido y también le apostamos a que el 1% de los ingresos corrientes debe ser destinado de carácter prioritario para la adquisición de predios y la reforestación de esos espacios. Nosotros tenemos una apuesta pero también una obligación con las futuras generaciones. Nosotros tenemos hoy que pensar en cuál es el municipio que le vamos a dejar a mis hijos a los hijos de los sabaneteños que han llegado y a los que hoy le siguen apostando a invertir en un municipio que tiene muy buena calidad de vida. También nosotros hemos pensado que en la reingeniería debe aparecer una inspección de control ambiental. Esta es una de las cosas que no se le puede descargar solamente al área metropolitana. Nosotros tenemos autonomía como municipio en ese caso para que podamos sancionar, para que podamos intervenir todas estas empresas contaminantes, todos estos actores que se han convertido en grandes contaminantes de vertederos, las quebradas de nuestro municipio y mientras llega la sanción del área metropolitana pasa de todo. Pero adicional, nosotros le apostamos al tema de la educación. Nosotros tenemos que impactar al ciudadano en el tema de cómo controlar la basura, cómo vamos a controlar el desperdicio. Y el área metropolitana en eso nos ha acompañado y nos deberá seguir acompañando. Y sobre todo en el tema de los vehículos, control permanente sobre las vías de nuestro municipio en cuanto a la revisión técnico-mecánica. Muy bien, candidato, en Telemedellín los municipios eligen. Ustedes, los sabaneteños, opinen a través de las redes sociales con el hashtag los municipios eligen. Cuéntale a los candidatos, en este caso a los dos candidatos inscritos en el municipio de Sabaneta, el doctor Santiago Montoya y el doctor Carlos Mario Cuartas. ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Cuáles son sus inquietudes? ¿Qué opinan ustedes los sabaneteños de las propuestas que han venido haciendo durante estos meses de campaña los dos candidatos que aspiran a ser el próximo alcalde de los sabaneteños? Tocaba usted, doctor Santiago, el tema de la educación y ese es precisamente nuestro siguiente punto. En los municipios, a pesar de ser metropolitanos, es notoria la falta de oportunidades para que algunos jóvenes puedan acceder a la educación superior e incluso, en algunos casos, a la educación básica. ¿Qué planea hacer usted para garantizar que los sabaneteños puedan acceder a todos los niveles de educación? Bueno, yo creo que ese es uno de los puntos en donde podemos seguir hablando de integralidad con el área metropolitana. La oferta educativa que tenemos en los diferentes municipios vecinos de Sabaneta nos permite a nosotros tener una visión de que no es solamente lo que ofrece nuestro municipio, sino que hay otras opciones. ¿Qué hemos hecho? Apostarle a que nuestros jóvenes puedan acceder a un tiquete estudiantil y a un subsidio de manutención para que se puedan desplazar a esos municipios cercanos, que puedan acceder a toda la oferta académica que tiene el área metropolitana. Pero también, nosotros hemos creído que el derecho a estudiar en la educación superior tiene que ser para todo el mundo, jóvenes, adultos, adultos mayores. Por eso, dentro de nuestro programa de gobierno, una de las estrategias es crear un fondo de crédito, pero donde el municipio subsidie la tasa, que el estudiante y su familia jamás paguen un solo peso de intereses por el recurso que el municipio pone a disposición de ellos para que cuando terminen su carrera puedan empezar a pagar y no carguen con cinco años de intereses financieros por el recurso que se les entregó. La idea es que ese fondo permanezca para que a los cinco años esa generación que llega también con ganas de estudiar encuentre recursos y la posibilidad de acceder. Tenemos un déficit hoy por una situación del gobierno nacional que quedó mal en los municipios y no construyó unos colegios. Hoy nosotros tenemos que apostarle a el mejoramiento de la infraestructura educativa, a los espacios educativos del municipio y a la construcción de nuevos colegios porque tú lo decías al principio, ha llegado muchísima gente a nuestro municipio. En los últimos años hemos incrementado a más de 100 mil habitantes y hoy hay una demanda enorme de ese servicio y allá también vamos a hacer grandes esfuerzos. Y a propósito, con ese crecimiento urbanístico, con esa llegada de personas, pues hay un sector o un factor que también se ve bastante impactado y es el del empleo. Ahí es justamente donde nos vamos a centrar en el siguiente tema, doctor Santiago. Muchas de las personas que son y viven en Sabaneta trabajan en otros municipios porque aseguran que allí en Sabaneta no encuentran fuentes generadoras de empleo y deben desplazarse a otros municipios vecinos e incluso a Medellín y eso termina además impactando la economía y la generación de empleo de los otros municipios. ¿Cómo va a ser usted si llega a ser alcalde para que los sabaneteños trabajen en Sabaneta? Mira, la oferta de empleo que hoy genera la industria del comercio de nuestro municipio está alrededor de 42 mil plazas, pero lo que dicen es real. Lo que pasa es que no se ha educado con pertinencia a los jóvenes y adultos de nuestro municipio para que accedan a las necesidades que hoy tienen nuestros industriales y nuestros comerciantes. Yo creo que ahí hay una estrategia que vamos a resolver con educación con pertinencia, conociendo muy bien qué es lo que el sector productivo de nuestro municipio requiere. Por eso también le hemos apostado a ampliar esa oportunidad de que ellos accedan a la educación superior porque nuestras universidades las que tenemos en el municipio se enfocaron en unas carreras que hoy pues no es lo que pide la empresa sabaneteña. Hombre, el fenómeno de la cantidad de gente que llega al municipio de Sabaneta diariamente a ocupar esas plazas es precisamente la desarticulación que hay entre el gobierno, el estado y la universidad. Ahí también nosotros vamos a tener una entidad dentro de esta reingeniería que se llama la Secretaría de Competitividad y Desarrollo para que pueda ir directamente como órgano estatal a conocer las necesidades del empresario de la industria del comercio y se vaya a abrir cursos técnicos tecnológicos y universitarios para poder entregarle un insumo preparado y acorde al sector productivo. Tome agüita doctor Santiago me va a tocar tranquilo confiadamente mientras le decimos a nuestros televidentes que ustedes pueden seguir opinando y participando a través de las plataformas digitales a través de las redes sociales con el hashtag los municipios eligen. Telemedellín en un ejercicio de participación de promoción de la democracia de visibilización de las diferentes campañas y propuestas de los candidatos pues ha venido desde el pasado mes de agosto realizando una serie de debates e incluso esta semana de recta final también va a tener debates con candidatos a la alcaldía de Medellín y a la gobernación de Antioquia miércoles y jueves para que no se los pierdan y además se realizaron con el de hoy con este del municipio de Sabaneta 10 debates con los municipios metropolitanos doctor Santiago 23 debates en total entre gobernación candidatos a gobernación alcaldía de Medellín y área metropolitana así que los ciudadanos tienen todas las herramientas para que escuchen las propuestas de sus candidatos y tomen la mejor decisión y la mejor elección el próximo 27 de octubre doctor Santiago nuestro último tema de la noche no menos importante es el relacionado con la cultura y la recreación y le digo no menos importante porque hay quienes creen que en los planes de desarrollo municipales el presupuesto más bajo siempre es para educación para cultura o para deporte sin tener en cuenta que estas áreas podrían llegar a prevenir muchos de los problemas que tienen los municipios ¿de qué manera va a contribuir usted para cambiar ese pensamiento para cambiar ese concepto que se tiene frente a las inversiones en cultura recreación y deporte? mira hemos hecho una apuesta dentro de esta propuesta del programa de gobierno donde sí le apostamos a que Sabaneta se convierta en un municipio como una sinfonía cultural porque inclusive dentro de la propuesta educativa hemos dicho que nos gustaría que en el pensum académico de los colegios todos los niños aprendan a tocar un instrumento estamos convencidos de que el niño que empuña un instrumento jamás va a empuñar un arma y le apostamos a eso hoy aparecerán en Sabaneta las escuelas populares de música yo creo que eso abrirá no solamente las oportunidades para los niños sino su mente también hemos hablado de que tiene que aparecer un instituto técnico de arte y cultura que a todos esos hombres mujeres que se han dedicado a este oficio durante toda la vida puedan exhibir un certificado que los acredite como actores culturales músicos artistas plásticos y que puedan rodar por el mundo certificados de que lo hacen y que lo hacen muy bien aparecerá un instituto técnico de arte y cultura en Sabaneta pero también hemos dicho porque el programa de gobierno lo construimos con los actores culturales una de sus grandes limitantes es que la casa de la cultura está atada a los recursos que tiene la secretaría de educación y que le asigna de manera arbitraria lo que ellos plantean y no lo que hoy necesita el sector cultural ahí hemos hecho una apuesta para asignarle recursos a los artistas para que puedan circular por todo el país por el mundo representando con altura lo que los sabaneteños son capaces de hacer lo que han construido desde la casa de la cultura y desde los colectivos culturales que tenemos en el municipio que orgullo cuando hemos visto artistas sabaneteños representándonos en diferentes escenarios y lo queremos seguir haciendo y viendo en todos los escenarios ¿de cuánto es el presupuesto de sabaneta candidato? el que acaban de presentar para aprobar en este periodo en el consejo es de 204 mil millones de pesos y creo que es un presupuesto interesante pero le apostamos a que en el próximo cuatrenio el alcalde de sabaneta administre alrededor de 1.4 billones de pesos de esos 1.4 billones de pesos o de esos 204 mil millones de pesos usted ¿qué porcentaje estaría entonces dispuesto a destinar para estos temas de cultura recreación y deporte ya que dicen que van a jugar un papel importante en su administración? tenemos que revisar muy bien cómo van a distribuirse esos recursos en este programa en este presupuesto que fue presentado porque nosotros sí tenemos que hacer unas modificaciones seguramente ahí entender que el primer año habrá que hacer la propuesta de la reingeniería y saber cómo se van a destinar esos recursos si tú me hablas de un porcentaje hoy te hablaría de manera irresponsable lo que sí es que es una de las grandes apuestas que haremos pero además lo que pretendíamos nosotros y hubo una situación política en sabaneta que nos pareció muy de mala intención porque está dentro de nuestra propuesta y fue ampliar la base para una tasa que se cobra en el municipio de sabaneta de arte y cultura y que bueno lo hicieron y yo creo que eso también le va a asignar recursos importantes a los actores culturales y a la casa de la cultura del municipio de sabaneta muy bien muchas gracias candidato santiago montoya en telemedellín los municipios eligen de esta manera llegamos al final de este conversatorio con el candidato montoya les recordamos que el candidato carlos mario cuartas se excusó por no poder asistir regálenme un segundo que ya vamos para allá y terminamos entonces con el minuto de despedida del doctor montoya por qué votar por qué deben los sabaneteños votar por ustedes bueno a todos les hago una invitación muy especial para que el 27 de octubre le den una oportunidad a esta nueva generación de sabaneteños que con una visión de territorio diferente que con unas ideas de cómo desarrollar la infraestructura vial la seguridad la educación la cultura y las necesidades básicas de nuestros sabaneteños tenemos las estrategias en un programa de gobierno y el equipo técnico preparado para hacerlo nosotros creemos que hoy los jóvenes después de haber asumido con responsabilidad una palabra que nos dijeron y era que los jóvenes éramos el futuro de este país yo reclamo esa oportunidad como sabaneteño como joven y como profesional enamorado de su tierra les pido que con su voto el 27 de octubre le den una oportunidad a esta nueva generación que quiere entregarlo todo por ustedes los sabaneteños de corazón y de palabra doctor santiago muchas gracias a ustedes nuestros queridos televidentes también muchas gracias por haber estado con nosotros durante esta noche de domingo a los candidatos de los diferentes municipios metropolitanos que participaron de este espacio por supuesto también muchas gracias quedan exactamente siete días para que ustedes tomen la mejor decisión analicen las principales propuestas y acudan de manera responsable a las urnas el próximo domingo 27 de octubre continúen con la programación de telemedellín y por supuesto miércoles en la noche y jueves en la noche no se pierdan los debates con candidatos a la gobernación de Antioquia y a la alcaldía de Medellín Dios les pague ¡Gracias! Ya viene Especiales Periodísticos El siguiente programa es familiar, apto para todo público No contiene escenas de sexo o violencia, contiene subtítulos de apoyo no cuantía, contiene escenas de sexo para todo público